Donde yo vivo, en Texas, alrededor de la universidad, hay 200 feedlots que tienen en promedio 50.000 cabezas de ganado cada uno. Y el rango en tamaño es desde 10.000 hasta 100.000 cabezas de ganado por cada feedlot. Y estos feedlots toman los animales desde 300 kilos y los llevan hasta más o menos 600 kilos de peso. Luego van a sacrificio. Y cerca de estos feedlots hay plantas de sacrificio para bovinos. Alrededor de la universidad hay entre 4 y 5 millones de cabezas de ganado sacrificadas por año. Ese ganado en toda la parte oeste de Kansas, de Nebraska, todas estas vacas son transportadas desde Iowa, desde Florida, desde California a esta región del país. Entonces desde el punto de vista de bienestar animal y las preocupaciones en esta parte, en esta porción de la cría, son muy diferentes a las preocupaciones que se presentan en los feedlots. Yo he hablado con algunas personas acá y me dicen que en realidad en Colombia hay pocas producciones en feedlots. Por lo que probablemente los problemas que más se acerquen a los sistemas de producción sean los que les voy a hablar sobre el sistema de cría. Y aquí se produce mucho la venta y compra continua de ganado, por lo que los animales pasan por muchas fincas. Aquí es normal que alguien compre un ternero, luego otra persona lo críe hasta los 200 kilos, luego lo venda y otra persona sea la que los lleve hasta la finalización. Por lo que al momento de llegar al sacrificio puede haber pasado por muchas partes. En los Estados Unidos, el sistema más común es solamente dos ubicaciones de los animales. La primera es en la parte de cría y luego pasa al feedlot. Desde los números, tenemos 25 millones de cabezas de ganado y de estos 25% están alrededor de la universidad donde yo trabajo. Las diferencias y para los activistas que critican la agricultura, no se enfocan mucho en los bovinos, tanto como lo hacen en porcinos o en las aves. Pero al momento de hacer auditorías en bienestar animal y estudiamos de una forma más cercana el sistema y el comportamiento del ganado, nos damos cuenta que en realidad los problemas existen de la misma forma y de la misma gravedad que en los otros sistemas. Aquí hay una lista de muchos de los problemas. Voy a hablar de cada uno de una forma breve. Y luego vamos a ver un instrumento de auditoría para bovinos a nivel de planta de sacrificio para que tengan una idea de qué es lo que miran los auditores al momento de realizar este proceso. Cómo se hace el entrenamiento de la gente y lo que están usando en realidad en el campo como herramienta de evaluación. Esta lista ha sido separada en la parte de cría y la parte de feed loss y finalización del aseo. Vamos a hablar primero de la parte de cría. Existen prácticas dolorosas a nivel de la cría. Las tres más comunes. La topizada, castración y el marcado. Estas son prácticas que claramente generan dolor en los animales y que con alta frecuencia son realizadas sin usar ningún tipo de analigencia o anestesia. Para la topización hay gente que dice que la solución sería usar ganado que por naturaleza no tenga cuernos. Por ejemplo, el angus negro que es descornado por naturaleza, por lo que no tienen que hacerse topizado. Se ha argumentado entonces que deberíamos usar ese tipo de ganado descornado por naturaleza y no otras razas que son las más utilizadas en el resto del mundo. El problema es que por ejemplo cuando se cruza otra raza, por ejemplo, si se cruza la vaca Holstein, que tiene una producción de 100 kilos, con angus negro simplemente para hacer el descorne, la producción puede ser de 30 kilos. lo que nos muestra que tomaría más o menos 100 años llevar la Holstein a ser descornada reteniendo los niveles de producción, por lo que esto no se muestra como una opción viable. Alguna gente en los Estados Unidos está usando ingeniería genética para trasladar ese gen del angus, que en realidad es un gen único, y introducirlo en otras razas. Eso sería un experimento social muy interesante y un experimento genético interesante. El sacar un gen de angus que controla el crecimiento de los cuernos, ponerla en la vaca Holstein, pero permitiendo que mantenga todas sus características productivas y nazcan sin cuernos. Sin embargo, desde el punto de vista del consumidor, existe mucha resistencia con las modificaciones genéticas. El mismo proceso que se podría lograr en una generación con ingeniería genética tomaría 100 años sin ingeniería genética. Estos intentos se están haciendo y si resultan, probablemente sea uno de los problemas que ya podemos sacar de la lista. Ahora, la castración es un problema, pero en los bovinos la castración no es absolutamente necesaria, como pasa en los porcinos, donde si no se hace la castración, el olor del macho altera la calidad de la carne. La única razón para castrar a los machos bovinos es incrementar el malmoreo en la carne, la terneza y algunas condiciones de calidad que son importantes para algunos consumidores. Eso quiere decir que en realidad la castración no es una práctica que sea absolutamente requerida, como lo es en la producción porcina. Y, por ejemplo, la castración inmunológica que se está haciendo en los cerdos debería funcionar exactamente igual de bien en los bovinos, presentando una alternativa si la gente quisiera hacer eso. El marcaje que se hace con hierro, con hierro caliente o con hierro frío. Yo vi algunos animales marcados acá en Colombia con hierro caliente. En la parte oeste de los Estados Unidos ese marcaje es requerido por ley. Es obligatorio. Es posible hacerlo con medicación o analgésia, pero la mayoría de la gente no lo hace. La razón por la que se obliga al marcaje es por la frecuencia en que ocurren robos y cuando ocurren robos es la única forma de mostrar la propiedad sobre el ganado. Esto solamente se da en el oeste de los Estados Unidos. Mirando desde el punto de vista de tiempo, todas estas tres prácticas que son realizadas en los terneros quieren decir que los terneros en realidad están teniendo una experiencia muy negativa. En las fincas de producción de carne tienen un día de rodeo donde cogen a todos los terneros los separan de su madre y en el mismo día realizan vacunación topizado castración y marcaje. Además de eso después se comen los testículos. este proceso es muy dramático para el animal en un solo día. En los Estados Unidos a los testículos les dicen las ostras de las montañas rocosas y a él siempre le gusta ver a las mujeres hacer la castración de los terneros porque le parece que las mujeres pueden sacar más placer de hacer este ejercicio que lo que hacen los hombres. Las prácticas dolorosas entonces son una preocupación desde el punto de vista del bienestar animal. En general entonces también el manejo y por ejemplo aquí al ganado se le dan hormonas de crecimiento implantes y betagonistas en la dieta lo que hace que se incremente la musculatura y se reduzca la cantidad de grasa. Parece algo extraño si pensamos que nosotros estamos castrando al animal para que acumule más grasa y luego le damos un medicamento para que disminuya el porcentaje de grasa en la carne. Eso no tiene mucho sentido pero la industria funciona así. Luego tenemos otra situación estresante que es el transporte de vacas y terneros y luego prácticas de manejo donde algunos de los problemas son que las vacas no reciben cantidades suficientes de nutrición desde el punto de vista calórico. Esto es más cierto en el ganado en algunas partes de México donde el sistema de producción es extensivo y se tiene una vaca casi que por 20 hectáreas y la vaca tiene que caminar permanentemente para poder conseguir comida. Algunos de estos terneros vienen a Texas y llegan a los feedlots en condiciones de baja condición corporal o bajo peso porque no tenían suficiente nutrición a nivel de la finca. además de esto este ganado que va a algunas partes por ejemplo en Dakota del Sur cuando se da el periodo de invierno y cae la nieve la cantidad de comida se reduce por lo que los animales no tienen suficiente insumo calórico. esto genera unas grandes pérdidas de peso durante el invierno en la ganadería y luego la pregunta de si los animales deberían pastorear o si deberían recibir granos. A nivel de cría este problema no es tan grave pero se complica mucho más cuando llegamos a los feedlots y al acabado. Las prácticas dolorosas a nivel de feedlots son exactamente las mismas aproximadamente 25% de los machos que llegan a los feedlots todavía llegan con testículos por lo que a un peso de 300 kilos a la llegada del feedlot tiene que hacerse el proceso de castración y generalmente sin ningún tipo de analgesia ni anestesia. Igualmente a la llegada probablemente se les saca un marcaje para todo el lote. El siguiente factor estresante es el transporte a la planta de sacrificio. En realidad este problema no es de alto impacto en los Estados Unidos porque el transporte es bueno, no es un problema muy grande, hay un buen entrenamiento en esto. y los animales que mueren en transporte es casi cero. Entonces el transporte en realidad en ganado no es un problema grande para nosotros. Otro de los problemas entonces a nivel de feedlots es el espacio y las condiciones sanitarias en los feedlots normalmente se encuentran las condiciones ambientales no muy buenas. Siempre se encuentran en una de las dos situaciones o el suelo es altamente empantanado, las condiciones sanitarias no son muy buenas cuando está durmiendo mucho o cuando hace demasiado calor y está seco se levanta el polvo y el polvo que se levanta genera neumonía lo que causa tasas altas de mortalidad. El polvo es tan fuerte en el aire y a nivel tan bajo que se acumula a nivel de la tráquea y genera una sofocación en el animal. La sanidad entonces está obviamente relacionada con qué tan frecuentemente se puede limpiar el feedlots generalmente los animales están en un feedlots por 150 días aquí podemos ver el canal de alimentación y 150 días después obviamente hay una acumulación mucho más grande de heces se hace un arrastrado de estas heces pero en realidad durante todo este periodo los animales están comiendo entre 10 y 15 kilos de comida al día por lo que la producción de heces es entre 10 y 20 kilos por día por animal si tenemos 100 mil animales en 150 días esto es una cantidad enorme de heces y se convierte en un problema grave la sombra es otro de los criterios a tener en cuenta aquí hay controversias y diferencias de opiniones entre las lecherías y la ganadería de carne todas las lecherías en general tienen muy buena sombra porque ellos saben que si no tienen sombra la producción láctea se disminuye ese es el caso contrario se ven los feedlots donde casi ninguno tiene techo pero como el impacto no es obvio y no se ve inmediatamente al productor no le importa mucho a nivel de la universidad y a nivel de fincas de investigación se requiere que se les haga sombrío a los animales porque los datos científicos han demostrado que el sombrío es benéfico para los animales tiene mucho sentido utilizar las sombras pero a nivel de la universidad se aseguramos que exista sombra las reglas que utilizamos en la universidad para nuestras fincas investigativas son completamente basadas en la evidencia científica pero a nivel de los productores si no existe un mercado que exija que exista sombrío en las granjas el productor no va a tener ningún incentivo para realizarlo él no gana más plata por tener sombra lo mismo con el polvo depende mucho y está asociado con el cambio climático desde el punto de vista nutricional en los feedlots la base de la dieta es grano y 90% es maíz y 10% forraje o heno cuando los animales tienen una dieta altamente basada en granos crecen mucho más rápido lo que permite que se haga un sacrificio a una edad más temprana pero el consumo de estas dietas altas en granos generan acidosis ruminal generan abscesos hepáticos y finalmente eso puede ser doloroso en los animales y disminuye el nivel sanitario las consecuencias de obtener ese marbel las consecuencias negativas entonces de conseguir alto marmoreo es que los animales necesitan una dieta alta en granos si tienes unas vacas pastoreando y les echas granos ellos se los comen inmediatamente no es que no les guste pero no es lo más adecuado para sus dietas por otro lado el uso de implantes para incrementar el crecimiento para promover ese crecimiento aumentan la eficiencia nutricional y esto ha generado que casi todos los animales a nivel de los feedlots reciban implantes hormonales beta agonistas y otros medicamentos antes de llegar al sacrificio por los que he escuchado parece ser que esto es lo mismo en México una vez se ha decidido que el sistema que se quiere implementar son los feedlots y el impulso más importante viene desde el punto de vista económico el uso de todas esas alternativas se vuelve justificable todas estas tecnologías fueron desarrolladas con el único propósito de disminuir los costos de producción y aumentar la productividad pero cuando el costo productivo es muy bajo tiene consecuencias negativas sobre el bienestar animal si su enfoque es únicamente económico su sistema de producción va a ser muy diferente que si usted tiene un enfoque que incluye valores económicos bienestar animal protección del medio ambiente seguridad inocuidad alimentaria sanidad de los animales etcétera va a generar un sistema de producción muy diferente que el que solamente considera el valor económico quiero hablar un poco sobre la auditoría en bienestar animal y aquí he citado los puntos principales de la auditoría les quiero mostrar un pdf que está descargable en la página web de la universidad y de Paco la página web es animal auditor punto org y esto es lo que buscan los auditores a nivel de planta la primera es la insensibilización correcta y en esta se refieren a la ubicación y el uso correcto del instrumento de insensibilización en la mayoría de fincas se usa un perno cautivo luego el auditor revisa insensibilidad en la línea de sangre desde el momento en que se da la insensibilización al momento que se da el perno cautivo y el momento de desangrado debe haber absolutamente no sensibilidad en los animales el criterio de insensibilización tiene que ser 100% un solo animal que está despierto en la línea indica que el sistema de insensibilización no es el adecuado y podría generar el cierre de la planta lo interesante en el ganado de carne y también aquí tenemos que hablar del sacrificio religioso o el sacrificio ritual por ejemplo para los judíos o para los musulmanes hay un requisito de no insensibilización del animal antes de hacer el sacrificio de acuerdo a su religión necesitan que el animal experimente la muerte que el animal sepa que se está muriendo por esto no se permite la insensibilización antes del sacrificio por otro lado los europeos y los americanos nos preocupamos altamente porque el animal no sienta nada que el animal no sepa que se va a morir pero desde el punto de vista consumidor se cree que el consumidor se siente mejor sabiendo que el animal no sufrió ningún dolor luego también se mide el nivel de deslizamientos y de caídas y la diferencia aquí entonces es que un deslizamiento se considera cuando la pierna no está haciendo contacto adecuado con el piso y una caída se considera cuando la parte principal del cuerpo o su torso toca el piso nosotros nosotros permitimos 3% de deslizamientos y 1% de caídas porque además si los deslizamientos se incremezan entonces las caídas también se están incrementando y eso está totalmente relacionado a dos factores el primero siendo qué tan rápido se están empujando los animales y el segundo qué tan liso son los pisos entonces si transportamos a los animales de forma lenta y con un piso seguro el nivel de caídas y el nivel de lesiones son pocas pero al aumentar la velocidad de la línea y se quieren hacer o sacrificar 300 animales por hora eso genera mayor velocidad mayor paso de los animales lo que ensucia también el piso y esto genera una mayor tasa de caídas y deslizamientos la vocalización es otro de los indicadores que se miden esta es una medida difícil de justificar de forma científica pero igual está incluida si los animales son empujados muy rápido o muy fuerte y hay un gran nivel de vocalización eso refleja un problema de bienestar animal por eso se mantiene aunque sea una medida indirecta de que se está empujando demasiado rápido el canado a través de la línea sobre los tábanos entonces todas las granjas de bovinos usan tábanos pero a nivel de porcinos no se hace ningún uso de tábano pero en el sacrificio de bovinos de carne si se encuentran tábanos pero el uso del tábano en más de 25% de los animales genera una falla en el proceso de certificación nosotros hicimos una visita a una granja de cerdos que estaba utilizando los tábanos y la tasa de uso del tábano era de 125% esto indica que todos los animales estaban siendo estaban usando el tábano y algunos animales estaban siendo expuestos al choque eléctrico del tábano más de una vez en realidad este efecto nosotros lo llamaríamos como un abuso dirigido y consciente y eso generaría pérdida de la certificación ya hablamos un poquito de los procedimientos especiales para el sacrificio religioso ritual además de esto existe limitaciones al abuso discriminado de animales y hace algunos años en los Estados Unidos se podía ver comportamientos horribles a nivel de las granjas la gente se montaba encima de los animales destruzaban en partes excesivamente sensibles había pérdida de los ojos todo esto ha mejorado muchísimo y ha sido arreglado en este momento casi no se ve ninguna de esas situaciones y otra de las cosas que se revisa es el acceso permanente a agua hay algunos puntos de evaluación secundaria que no resultan en una falla de la certificación pero en general en general son recomendaciones para la planta entre ellos está que tiene hay que haber un programa de entrenamiento un programa para manejar las enfermedades no ambulatorias la infraestructura debe ser adecuada para evitar que los animales se aporreen lo mismo los equipos hay un cambio de la persona que está haciendo la insensibilización cada hora y de las que están haciendo el desangrado cada dos o tres horas para asegurarse que no estén sobrecansados y que puedan hacer trabajo adecuadamente las facilidades donde se almacenan los animales antes de entrar en la línea tienen que tener densidades adecuadas si los animales están montando unos a otros que es una situación que genera una gran cantidad de estrés estos deben ser separados deben tener un proceso de auditoría interna permanente donde haya personas dedicadas a revisar que se estén cumpliendo los requisitos de bienestar animal en las plantas de sacrificio certificadas hay una persona de auditoría interna revisando los procesos cada hora revisando que todo esté bien y la persona que va a hacer la auditoría externa revisa estos registros que ese proceso de auditoría interna se esté haciendo y los planes de manejo de emergencias que va a hacer con los animales que están enfermos con las fracturas etc. El bienestar animal es claramente un problema y una situación mundial incluso en Asia en este momento ya tienen leyes de bienestar animal son pocas y están en crecimiento pero ya los países que están exportando a estos países de Asia tienen que cumplir con estos estándares mínimos el pensamiento de los Estados Unidos y de Europa es que tienen que existir leyes regulaciones y guías para el bienestar animal por ejemplo por ejemplo el gobierno exige en los Estados Unidos que se haga la auditoría en plantas pero lo deja en manos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos que se cumple el proceso de auditoría estas guías en realidad son una explicación de lo que cada regulación o ley quiere decir y cómo se interpreta esto entonces por ejemplo la guía explica qué porcentaje de los animales pueden estar incorrectamente insensibilizados entre otros detalles adicionalmente y separado de los gobiernos los grandes compradores multinacionales tienen estándares globales que aplican en cualquier parte por ejemplo McDonald's Burger King KFC entre otros el intercambio internacional hoy en día entonces es muy diferente de lo que era hace 20 años y considera ahora que se cumplan los estándares de bienestar animal y estos estándares están creciendo si se exporta para los Estados Unidos hay unas guías específicas de bienestar animal que deben ser cumplidas los estándares de las compañías de alimentos en general en el mundo son más altos que los que la mayoría de gobiernos impone esto se debe a que ellos son los que corren más riesgo aquí les estoy mostrando algunos de los instrumentos de auditoría en bienestar animal el PQA es el instrumento de auditoría para cerdos el TQA para el transporte hay uno de la Asociación Nacional Americana de Carne que tiene uno para cerdos y el programa de aseguramiento de la calidad de carne y el programa de aseguramiento en planta para carne también ya hablé un poco de esto pero brevemente sabemos que hay auditorías de primera persona de segundos o de tercera persona la primera es la que se hace permanente en la finca y se hace por personal involucrado la segunda o de segunda persona son personas que están asociadas o relacionadas a la finca como veterinarios asistentes y los de tercera persona son personas que no tienen ninguna vinculación ni con las asociaciones ni con los productores ni con las plantas de sacrificio el auditor tiene que ser una persona neutral ellos no tienen ninguna razón económica para favorecer o favorecer alguna planta o alguna finca tienen que ser imparciales en cualquier parte y tienen que ser profesionales todo el tiempo profesionales también porque eso les permite reconocer algunos signos de que se esté tratando de engañar al auditor el auditor no puede ser muy intrusivo no interferir con los procesos normales de la planta o de la granja el auditor debería ser casi invisible al personal que se está auditando si es siempre que sea posible esto es porque al momento de ver al auditor esto genera un cambio de comportamiento en el personal de la granja entonces en lo posible se debe evitar que sea visto el auditor y luego de la auditoría con la aprobación de la gente de la finca los resultados pueden ser compartidos con otros si yo estoy auditando una granja de producción de carne de McDonald's yo envío esta auditoría a McDonald's y yo puedo mandar la auditoría a la finca o no dependiendo de cómo se haya hecho este acuerdo la tercera persona que hace la auditoría este proceso debe ir y compartir con las personas involucradas en la auditoría siempre que se haya hecho un acuerdo con la finca en muchos casos los productores contratan a una persona para realizar una auditoría y una vez que se va y se hace la auditoría el auditor comparte la información y los resultados de la auditoría con la empresa principal compradora pero esta información nunca llega ni retroalimenta las fincas o las plantas voy a hablar cortamente de algunos problemas éticos no voy a tener tiempo de mostrar los PDFs de las herramientas de auditoría pero Francisco quedó con una copia de todos por lo que si alguno las quiere él las puede hacer disponibles una auditoría de calidad solamente puede ser efectiva si las tres partes involucradas son honestas y éticas los auditores deberían abstenerse de aceptar regalos o comida de cualquiera de las partes a menos que sea socialmente negativo rehusarse a hacerlo si por ejemplo yo vengo a hacer una auditoría a una planta de procesamiento a Medellín y la planta quiere sacarme a comer sacarme a un restaurante conseguirme una novia yo no puedo aceptar nada de esto ninguno de los auditores puede aceptar nada de esto tiene que ser realmente independiente y no puede existir corrupción o si no se perdería la credibilidad de todo el proceso entonces nada de regalos nada de comida nada de invitaciones vamos hacemos nuestro trabajo y nos vamos todas las partes deberían evitar decirle a otros el resultado de la auditoría a menos que haya sido acordado por todas las partes nadie más aparte de la persona que está haciendo la auditoría y el que la ordena debería conseguir esta información esto es algo problemático en países como en China donde los niveles de corrupción son altísimos sin importar qué tipo de trabajo se tenga si alguien te da algo extra por tu trabajo eso influencia la forma como se hace su trabajo esta es la página web de nuestro laboratorio si quieren ver las investigaciones que estamos haciendo creo que me estoy pasando el tiempo alguien me puede decir entonces voy a parar aquí y si tienen de pronto alguna pregunta estaría contento de responderlas muchas gracias gracias